¿Qué es la marcha de colombianos organizados en sindicatos? Presionar al Ejecutivo en una determinada dirección. Ese es un fenómeno muy conocido en la ciencia política que se nos ha olvidado. Eso se llaman los grupos de presión. Los gremios son un grupo de presión. Los sindicatos son otro grupo de presión. Y ahora esos grupos de presión no presionan con sus argumentos, no presionan con su manera de llegar y de abordar a los que toman decisiones, sino que presionan o quieren presionar desde la calle, como están presionando en París y como estamos presionando en Bogotá. ¿En qué van esas conversaciones? No, en nada. Es que esas conversaciones no avanzan porque la idea es que no avancen. La idea de quienes han convocado el paro, las marchas, es que esto no avance, que esto se quede así, que se queden en conversaciones, y con eso tienen el argumento para mantenerse activos en la calle. Creo que eso es a lo que le están apuntando y eso es lo que están buscando y de cierta manera lo están logrando. Ahora bien, el gobierno ya les está poniendo quizá los puntos sobre las ideas y les está diciendo, bueno, a ver, señores, díganme expresamente y de manera detallada qué quieren, porque hay 13 propuestas, pero son demasiado gaseosas. Pero no va a haber consenso de ninguna manera, porque entre las 13 propuestas está el tema de la ley de financiamiento y está el tema del ESMAD. Ninguno de los dos, el gobierno ya lo ha dicho en todos los tonos, ninguno de los dos será un tema que esté sujeto a negociación ni a cambios por cuenta de lo que ellos están proponiendo en la marcha. Pero hay otros temas, el tema de las pensiones, es que no se toque el régimen de pensiones. ¿Eso es viable? No, es imposible, es un sistema que lleva más de 30 años vigente y mire usted el desastre en el que está. Por el contrario, hay que tocar, es que hay que tocar el tema, y hay que, necesito una reforma estructural. Era por una reforma pensional que no tenemos, claro. Hay que exigir que el gobierno haga una reforma pensional estructural, que no está a la vista tampoco, hay que decirlo. A mí me llama la atención que estos que discuten el tema de las pensiones no le hayan formulado al país una pregunta elemental. ¿Qué hizo el gobierno nacional? ¿Qué hizo Colombia con el dinero enorme, la enorme cantidad de dinero que se acumuló en el fondo de pensiones, dondequiera que estuviera, en la época en que se cotizaba, se cotizaba y se cotizaba y no había ningún pensionado? Esos fueron, digamos, 20 años. ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿Dónde está ese capital? Nadie se lo pregunta, ¿verdad? No sabemos dónde lo metieron, qué lo hicieron. No, eso sí sabemos. ¿Sí, dónde? Todos sabemos. Se metieron en solucionar problemas del erario público, se metieron en aventuras como las del IFI, el Instituto de Fomento Industrial, que fue una quiebra encima de otro, un desastre encima de otro. ¿Todo eso se hizo con el dinero de los pensionados? Esa es una discusión histórica que hay que plantear objetivamente. ¿Dónde está la plata de los pensionados? Pues resulta que ahora no hay capital acumulado. Y no hay capital acumulado porque, ¿cuál era la idea? Yo acumulo, acumulo, acumulo. Cuando la gente se empiece a jubilar, yo le pago con el enorme capital que tengo acumulado. Sensato, ¿no es cierto? Claro. Es perfecto. Cuando la gente se empezó a pensionar, ¡ay, qué pena! Todo el dinero que teníamos acumulado se perdió. ¿Sabe cuál fue la última gran pérdida que hubo? La del Banco Central Hipotecario. Ustedes ya no recuerdan, o ustedes tal vez no habían nacido cuando existía el Banco Central Hipotecario. Sí, el BDH, señor. Muy bien. Que prestaba dinero para construcción en términos muy favorables. Eso era con la plata de los pensionados. Y se quebró el Banco Central Hipotecario, porque lo manejaron mal, porque se hicieron cosas antitécnicas, mal manejo financiero. ¿Cuánto costó eso? Y los pensionados, ahí estaba la platica de los pensionados. La platica de los pensionados está en las casas y los apartamentos que pudimos comprarlos de una generación en términos muy favorables. Y eso con la plata de las pensiones. Y cuando los pensionados se pensionaron... Sí, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Cuando hay el IFI, el Instituto de Fomento Industrial... No, mire, se debe exigir una inversión conservadora de esos fondos, porque no se puede arriesgar la plata de los pensionados precisamente por eso mismo, porque el día que se pensionan, ¿dónde está la plata? Entonces, se debe exigir una inversión conservadora, pero a la vez buscar altas rentabilidades, que obviamente eso resulta un poco contradictorio, pero con el monto que hay de pensiones, porque hablamos aquí de billones de pesos, yo creo que se puede armar algo atractivo en lo que tiene que ver con los fondos que administran las pensiones. Bueno, y dicen, es que no queremos reformas laborales. Bueno, maravilloso. ¿Qué quisiéramos todos? Que el trabajo se remunerara de manera que todos viviéramos felices con la plata que tenemos. Estupendo, maravilloso, todo está previsto y para eso las primas y las sobreprimas y las bonificaciones de maravilla. ¿Lo resisten las empresas? Es que la economía es de una lógica implacable. Ahora, cuando se va a discutir el salario mínimo, no es cuánto ganan los trabajadores, sino cuánto le cuesta a las empresas. De manera que sea atractivo poner empresas en Colombia para generar empleo. ¿Ya? ¿Por qué se están yendo los capitales al exterior? Pues por muchas razones. Por la inseguridad, por los problemas que tenemos, pero por una carga tributaria insufrible. Hay que rebajarla. Se rebaja del 70 al 54%. Gracias a esa rebaja, hay personas que están empezando a mirar a Colombia como posible destino de inversión extranjera. Eso es un proceso largo, largo. Y en el momento en que el proceso está en marcha, ah, no, señor, acabe con esa reforma y entonces, ¿qué? Vuelva al 70% de carga tributaria, que no haya empleo, que es lo contrario de lo que piden los que están en la calle. Queremos más empleo, más empleo. Pues señor, si quiere más empleo, póngale menos impuestos a los que generan empleo. No, eso no lo han entendido ni lo van a entender, porque entonces... No, pero ¿quién no lo entiende? A ver, Demar, dígame quién no lo entiende. No, no, no. Los 200 mil que salieron a marchar no lo entienden. Sí, no lo entienden. No lo entienden. Lo único que saben hablar es con la voz del resentimiento y decir, es que le van a quitar carga tributaria a los más ricos y les van a quitar impuestos y los más ricos los beneficiados con la reforma tributaria. No han entendido ni quieren entender ni les interesa entender que ayudarle a las compañías que son las que generan el empleo para que los papás de esos niños y niñas que salen a marchar, permítanme haber utilizado femeninos y masculinos para ponerme en tono de la marcha, no han entendido que gracias a esos empresarios, a esas compañías y a esos rebajas que hay en los impuestos para ellos, en esos beneficios tributarios se puede generar más empleo para sus familias. Eso no lo entienden ni lo van a entender. Entonces salen con el resentimiento. No, es que les van a quitar carga tributaria e impuestos a los más ricos. No, eso no es verdad. A ver, a ver, Demar, esta hipótesis. Yo soy un gran magnate o un gran empresario o una gran industria de los Estados Unidos o de China o de Japón o de cualquier parte. Quiero montar una gran fábrica en América Latina de última tecnología para esto, para aquello y para lo demás allá. Entonces, miro a América Latina, miro el mapa. ¿Qué es lo que me pregunto en ese mapa? ¿Dónde tengo las mejores posibilidades de que ese capital me rende, no es cierto? De hacer un negocio. Claro, claro. Entonces, primera pregunta que haga, ¿cuál es el régimen tributario? ¿Cuánta plata le tengo que pagar a un socio porque voy a ser socio del gobierno a través de los impuestos? Claro, ¿cuánto de mi trabajo se queda en manos del gobierno donde voy a llegar? Entonces, si yo tengo 70% en Colombia, porque pues eso está tasado y eso está calculado y tal, 71.9 me parece que es la cifra actual de carga tributaria. Y en la Argentina o en Brasil o en cualquier otro lado tengo el 40%, ¿para dónde pienso irme? Pues al Brasil. Ahí empieza a tachar nombres de países de la lista. Obviamente, el de Colombia está tachado. Y viene el factor de la seguridad y viene el factor de la preparación de las personas. La prueba PISA seguramente nos parece una majadería a muchos. Pruebas PISA ¿qué es? Es saber con qué grado de preparación sale la gente. Una persona que va a montar una empresa en Colombia que mira, señor, ¿qué grado de preparación tiene la gente para ser eficaz en su trabajo? Es que el trabajo ya no es un trabajo manual, el trabajo es creativo, el trabajo es de alta tecnología, de capacidad y absorción de conocimientos. Ah, mire, Colombia está de último. No, si Colombia está de último en conocimientos y está de último en formación, pues yo no voy a ese país porque voy a tener unos trabajadores ineptos, porque voy a tener que empezar por enseñarles lo que otros ya saben. eso es lo que dice la prueba PISA. ¿O no? Pero elemental. Pero a ver si usted ve a alguien marchando en Colombia porque mejore la educación con más clases de inglés, porque regresen a la educación la clase de historia. ¿Cuántas marchas se hacen por esos motivos? Ninguna. ¿Por qué no les interesa tampoco? No les interesa más clases. Mire, el otro día le decía a un grupo de alumnos, doctor Fernando, que tanto se quedan y les gusta salir a marchar. Les decía ¿cuándo van a marchar ustedes para que el semestre en Colombia en la universidad no sea de cuatro meses sino de seis? Claro, marchen por eso, para que les den más horas de clase, no les den solo cuatro meses. Mire, le quiero contar una anécdota personal. Hace poco alguien me hablaba de mi carrera profesional y hablamos de que yo fui uno de los pioneros del derecho administrativo en Colombia y entonces me dijo ¿y eso por qué? Y le dije por una casualidad ¿dónde nació el derecho administrativo en el mundo? En Francia. ¿En qué escriben los franceses? En francés. Entonces, esos escritores franceses que fundaron el derecho administrativo y que lo crearon tenían tratados en francés. Le dije y por casualidad de la vida yo sé francés y mis colegas no sabían francés. Entonces, yo les llevaba una ventaja enorme, enorme. Ya después de los años esos tratados en francés los tradujeron en español pero eso me dio 10 o 15 años de ventaja sobre los demás. Un idioma, un idioma y en materia de inglés el inglés no es un lujo es una necesidad absoluta. La gente que va... Claro Sergio, la gente que va a montar una empresa si vas a montar una empresa que va a tener negocios en muchas partes del mundo ¿qué es lo primero que vas a preguntar? ¿A cuál es el nivel de inglés de la gente que voy a contratar? Ah no, yo no sé inglés lamento mucho pero tiene que aprender en otro lado y voy a contratar uno que sí sepa inglés. Pero además el éxito doctor Fernando está asegurado para los jóvenes en Colombia que salen hablando inglés del colegio y que lo dominan muy bien en su pregrado. Es un éxito que está asegurado porque siempre habrá una empresa que va a necesitar de esa persona y es de lo que tanto carecemos en Colombia no tenemos estudiantes que hablen inglés de hecho recuerdo mucho hace unos años un estudio hablaba de cuántos profesores en Colombia de la primaria del bachillerato hablaban inglés y llegaba no llegaba al 30% la cantidad de profesores que dominaban el idioma entonces ¿usted cómo cree que va a salir un muchacho preparado en idiomas por lo menos hablando inglés si los profesores no lo hablan? Pero absolutamente imposible y los muchachos que estudian en colegios bilingües tienen una ventaja inmensa esa es una brecha que no se puede romper y es que alguien puede que con mucho esfuerzo aprenda inglés no es lo mismo aprender inglés a los 4 años cuando el niño está en kinder 4 que aprenderlo a los 40 eso no es lo mismo eso no es lo mismo yo recuerdo que mis hermanos mayores se burlaban de papá que manejaba un excelente francés en su construcción en su gramática en el vocabulario exquisito pero pues tenía producción manizaleña produciación manizaleña y resulta que mis hermanos y yo aprendimos francés allá en las calles de París ¿cuál es la diferencia? enorme total el otro idioma hay que aprenderlo desde que el niño está en el jardín prácticamente despuésito del jardín empezar a familiarizarlo con el otro idioma idioma que se volvió universal de mar es que el inglés no es un invento no es ahora un privilegio gringo ni vaya recorra el mundo si usted sabe hablar inglés no se vará en ninguna parte vaya a Alemania vaya a la China vaya a Vietnam en todas partes con inglés usted se dijo que vivió en Hong Kong lo podrá decir pues claro es que ¿cómo hace para entender? chino no hablo en mandarín sí claro ah por eso ¿cómo es su chino? no usted vivió en Hong Kong y trabajó en Hong Kong todo en inglés pero por supuesto en inglés es un idioma universal universal entonces entendamos la formación de la gente explíquele a FECODE explíquele a estos que dicen que no se le puede dar ventaja a los empresarios ricos empresarios ricos que lo que están haciendo por Dios es empresa creando fuentes de trabajo pero por Dios entendámoslo ah no 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 más impuestos más impuestos para los más ricos ¿quiénes son los más ricos? las empresas las empresas son las más ricas póngalas a pagar más resultado no hay empresas no hay empresas resultado no hay trabajo de manera que los que están en la calle pidiendo que no haya reforma tributaria están pidiendo que no haya empleo para ellos y para los demás no por favor por favor un poquito de lógica un poquito de lógica hay que aplicarle a esto no hay que ser imbécil en la vida y usted mira porque es que esa discusión del capitalismo y de la libre empresa esa quedó zanjada el mundo entero descubrió que no hay creación de riqueza sino con libertad económica los chinos por Dios a ver ¿cuál es el país de mayor crecimiento económico en el mundo? Sí, claramente la China y no Venezuela muy bien la China y la China ¿qué procedimiento qué técnica económica está siguiendo para ser el país más desarrollado del mundo en este momento? pues en términos porcentuales el horrible capitalismo que no les gusta a los que marchan aquí en Bogotá usted dijo horrible yo digo espantoso aterrador detestable capitalismo ¿quiénes son los primeros capitalistas del mundo? los chinos y los rusos capitalistas del mundo en Bogotá cuando salen a marchar los que marchan porque se graban con el iPhone mientras van en la marcha y hacen videos y echan arengas ¿cómo? y no deje usted de lado a personajes como Gustavo Bolívar que mientras hace un llamado al paro nacional está comprando en Gucci no pues no no es Espetro no Bolívar tiene a toda marcha su hotel en Ricaurte atendiendo huéspedes y su clientela porque el hotel no para porque el capitalismo no para el capitalismo no para increíble esto pero yo yo realmente es que no entiendo cuando había a esa muchachita echándose el discurso en México en favor de Venezuela y en favor de Cuba decía o en Venezuela fue donde la chilena en Caracas esto no es posible esto no es posible me parece me parece esto una pesadilla porque es un contrasentido histórico no es la discusión es que el capitalismo es bueno porque moviliza la capacidad creadora del individuo no déjese de esos discursos ¿y usted cree que Diosdado Cabello se iba a levantar para decirle usted está equivocado en lo que dice? ¿cuándo crece un país? ¿cuándo se desarrolla? ¿cuándo genera empleo y genera bienestar? señor cuando hay libertad económica cuando hay capitalismo es una constante y esa constante eso salvó a Europa con el plan Marshall y Europa tuvo los 30 felices eso está haciendo de los países de Europa Oriental ahora la gente viene y se maravilla que la República Checa que Eslovaquia que Hungría no se imaginan el grado de desarrollo apenas se cayó el muro de Berlín y pudieron hacer capitalismo y los rusos ¿por qué Rusia está haciendo una potencia? por el capitalismo economía de mercado la Rusia comunista tuvo que definir la economía de mercado como un elemento básico de su constitución política y los chinos la practican y en el sudeste asiático la están practicando ¿y por qué nuestra por qué nos están poniendo competencia los vietnamitas? el capitalismo aplicado a producir café por Dios no a dos manos sí señor no a dos manos pero por Dios es la pretensión de las dictaduras de la minoría de querer manipular todo en el estado colombiano que a propósito de eso doctor Fernando viene entonces un tema tan importante entre ese pliego de peticiones entre los 13 puntos el de reanudar sí o sí los diálogos con los terroristas del ELN pero mire usted que no atacan por uno ni por dos sino por todos los frentes no solamente está en el pliego de condiciones sentarse a hablar con el ELN porque no entiende uno todavía qué tiene que ver la marcha que dicen que es por la educación y la salud con que el ELN se siente de obligar con el gobierno no lo entendemos todavía no vemos dónde está la conexión y atacan por todas partes por eso conocimos de la famosa tutela en contra del presidente Iván Duque por parte del senador Cepeda y de Álvaro Leiva para que se le obligue a él a respetar el derecho a la paz y lo que se logró avanzar en conversaciones en el gobierno Santos con el ELN oigan bien lo que voy a decir se implemente en Colombia qué maravilla entonces el presidente queda obligado por mandato de un juez de tutela a entrar en conversaciones con el ELN muy bien los jueces mandando en Colombia a través de las tutelas que ese es otro engendro del diablo las tutelas pero sabe usted quién está detrás de está presionando mucho este asunto un alto magistrado me dicen que el doctor Alejandro Linares está muy preocupado y está muy entendido en el tema y quiere que esto llegue a selección de la corte constitucional porque tanto en primera como en segunda fue negada la tutela la corte de santos obviamente quiere que llegue a la corte de santos la corte santista la corte santista y qué va a pasar con la demanda contra la corte santista porque los magistrados se eligieron sin convocatoria hay que ver si dejan avanzar la demanda y la convocatoria claro por supuesto la quieren tapar y la convocatoria es un elemento esencial del procedimiento para elegir un magistrado ahí tiene usted explíqueselo al consejo de estado tampoco lo van a entender claro porque el consejo de estado es una organización política antes que un organismo que administra justicia bueno y el presidente duque nuevamente dice no gobierno para las encuestas pues que nadie le está pidiendo que gobierne para las encuestas alguien todos le estamos diciendo presidente escuche que una vez y otra vez y otra vez están diciendo que su gobierno no gusta que su gobierno no se conecta con el pueblo que su gobierno no tiene resultados que sean positivos yo quiero ver cuál va a ser el resultado del crecimiento económico en este tercer trimestre no esto va a estar eso va a estar golpeado esto va a estar afectado porque además la apuesta recuerde usted la apuesta era el comercio el comercio fue el segundo sector de la economía que más creció en el tercer trimestre de este año así que la apuesta y sobre todo en esta recta final con la navidad y demás es al comercio pero el comercio se ha visto seriamente afectado precisamente para estas movilizaciones pero el comercio que vende los productos que genera la industria que vende la industria y si la industria está en cero entonces porque el comercio crece la industria y los importadores porque estamos con muchos productos importados porque crece con productos importados estamos gracias a estos sindicalistas de aquí estamos generando empleo en China así es deben estar muy agradecidos en China que lo descubrieran claro pero no no eso no lo entienden eso es imposible eso tampoco lo van a entender y no entienden razón de ninguna clase porque entre el pliego de peticiones está uno que a propósito tendremos que abordar en unos minutos o en un minuto con el representante de la cámara por el departamento de Antioquia Juan Espinal y es que en la mesa técnica de temas de medio ambiente del paro nacional del comité del paro nacional los angelitos proponen que en Colombia proponen no quieren exigir que en Colombia no haya explotación minera y mucho menos utilización de mecanismos como el fracking entonces de que vamos a vivir no y que proponga también la eliminación de la tecnología y de la ciencia pues eso es no les de ideas doctor Londoño porque se agarran de eso se agarran de eso ellos con tal de mantener estas conversaciones así como que van que vienen y mantener el argumento para estar en la calle se agarran de cualquier cosa una pregunta para entender el asunto doctor Fernando en una condición de esas donde hubo un 21 de noviembre donde hubo un escalonamiento de la protesta que llaman ellos social que terminó en vandalismo en tantas veces con más de 370 policías y soldados de nuestra patria heridos por cuenta de los vándalos y terroristas había necesidad de sentarse negociar buena pregunta o sea se negocia bajo la presión se negocia bajo el argumento de que usted se sienta conmigo o yo sigo destruyendo la ciudad ay 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 bueno yo les quiero contar que hace muchos años un ministro tuvo una idea gloriosa hay que generar empleo yo propongo que en lugar de seguir construyendo carreteras con bulldozer volvamos al pico y placa perdón al pico y a la pala ¿por qué? porque el pico y pala por cada bulldozer de esos tengo que contratar 500 de pico y pala ¿no les parece inteligente? ah bueno claro construyamos todas las carreteras 5G a mano y verá la cantidad de empleo que generamos pero no se rían hombre si ya se le ocurrió a un ministro yo no estoy haciendo ya entendí por qué después de 70 años no tenemos metro en Bogotá es que se emprendió la obra bajo esa perspectiva esto es inaudito si claro 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 y entonces en lugar del avión mulas si usted pone en lugar de ir a Cali en un jet 100 personas pone 100 mulas llevando mulas claro son los 100 arrieros y son los 100 que que fabrican los las las monturas de las mulas y los 100 que les dan de comer a las mulas y entonces y resulta que ese vuelo de 35 minutos se convierte en varios días entonces imagínese la cantidad de empleo que generamos claro porque tienen que ir comiendo por la carretera además vamos a terminar dándole la razón a Goyeneche cuando planteaba pavimentar el río Magdalena ah desde luego pues claro ah desde luego desde luego la ciencia ponerle marquesina a Bogotá porque la tecnología si usted la mira la tecnología elimina los empleos claro que los elimina usted pone no 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 eso si estoy en completo desacuerdo los transforma doctor Londo ay si ah ya me dañó el argumento pues ya me dañó el argumento no me lo adelanté no se lo dañé me lo se adelantó si claro es que la transformación de la vida estamos en el mundo de la ciencia y la tecnología menos empleos mecánicos menos empleos repetitivos más empleos creativos formativos constructivos para el mundo en eso es en lo que estamos y es en la ciencia y es en la tecnología para eso se necesitan mejores profesores más investigación científica menos impuestos para las empresas Irlanda cuando Irlanda se volvió uno de los países más desarrollados de Europa cuando puso un impuesto único del 10% las empresas europeas para Irlanda bueno en fin ciencia y tecnología para lo que ya tenemos ministerio sin ministro pero tenemos ministerio sin ministro sin ministro porque viene el remesón ministerial del 20% a los primeros días de enero eso no con eso nos está amenazando ustedes días de enero pero ya apuesten un desayuno ya ha habido pequeños remesones en ese cambio de justicia ustedes si no me creen apuesten un desayuno yo que soy amante de las rancheras le estoy recordando una de mar no me amenaces no me amenaces oiga recuerde usted después de muchos favores recibidos es necesario devolver los favores remesón remesón ministerial no me amenaces bueno vamos a ver vamos a hablar con Juan Espinal representante a la cámara por el centro democrático departamento de Antioquia en un minuto con nosotros hablándonos de estas negociaciones del gobierno con el comité del paro Juan Espinal estará con nosotros hablábamos con ustedes al oído 747 7 7